La ficción protagonizada por Paula Echevarría y Rodolfo Sancho, que ya venía precedida de una serie de catastróficas desdichas, apenas pudo hacer sombra a la ficción de Antena 3 y se estrenó con un dato muy débil que hipoteca la audiencia de sus dos restantes episodios. Según publican las consultoras de audiencia de 2.30 y Barlovento Comunicación, la serie producida por Melodía Producciones firmó un 10,2% y 1.515.000 espectadores, mientras que la de Diagonal bajó en su segunda semana a un 15,8% y 2.434.000 espectadores. Hace una semana anotaba un 21,6% y 3,3 millones de espectadores. Asterisco en elaboración.